Y no se lo tragó a la tierra, by Tomás Rivera. Los niños no se aguantaron. Se había venido el calor muy fuerte. Era raro porque apenas eran los primeros de abril y no se esperaba tanto hasta como los últimos del mes. Hacía tanto calor que no les daba abasto el viejo con el bote del agua. Venía solamente dos veces para el mediodía y a veces no se aguantaban. Por eso empezaron a ir a tomar agua a un tanque que estaba en la orilla de los surcos. El viejo lo tenía ahí para las vacas y cuando los pescó tomando agua de ahí, se enojó. No le caía muy bien que perdieran tanto tiempo yendo al agua porque no andaban por contrato, andaban por horas. Les dijo que si los pescaba yo otra vez los iba a desocupar del trabajo y no les iba a pagar. Los niños fueron los que nos aguantaron. Tengo mucha sed, papá. ¿Ya mero viene el viejo? Yo creo que sí. ¿Ya no te aguantas? Pues, no sé. Ya siento muy reseca la garganta. ¿Usted cree que ya mero viene? ¿Voy al tanque? No, espérate un ratito más. Ya oíste lo que dijo. Ya sé que nos desocupa si nos pesca ahí, pero ya me anda. Ya, ya. Trabájale. Ahorita viene. Ni modo. A ver si aguanto. ¿Por qué éste no nos deja traer agua? ¿A nosotros allá en el norte? Porque es muy arrastrado. Pero, los puede uno esconder debajo del asiento, ¿no? Allá en el norte siempre está mejor. ¿Y si hace uno como que va para afuera, cerca del tanque? Y así empezaron esa tarde. Todos hacían como que iban para afuera y se pasaban para la orilla del tanque. El viejo se había dado cuenta casi luego. Pero, no se descubrió. Quería pescar a un montón y así tendría que pagarles a menos. Y ya cuando hubieran hecho más trabajo. Notó que un niño iba a tomar agua cada rato. Y le entró el coraje. Pensó entonces en darle un buen susto y se arrastró por el suelo hasta que consiguió la carabina. Lo pensó hacer. Y lo que hizo fueron dos cosas. Le disparó un tiro para asustarlo. Pero, ya al apretar al gatillo, vio al niño con el agujero en la cabeza. Ni saltó como los venados. Solo se quedó en el agua como un trapo sucio. Y el agua empezó a empañarse de sangre. Dicen que el viejo casi se volvió loco. ¿Usted cree? Sí, ya perdió el rancho. Le entró muy duro a la bebida. Y luego cuando lo juzgaron y que salió libre, dicen que se dejó caer en un árbol porque quería matarse. Pero no se mató, ¿verdad? Pues no. Ahí está. No crea, compadre. A mí se me hace que sí se volvió loco. ¿Usted lo ha visto cómo anda ahora? Parece limosnero. Sí, pero es que ya no tiene dinero. Pues sí.